¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo resolver ajustes de red en Poco X4 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí abrimos la pestaña Conexión y Compartir. Y aquí más abajo elegimos la opción Reiniciar Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. Confirmamos aquí Recuperar Ajustes, pulsamos Aceptar y ya está con estos ajustes y ya está restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!